Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Hoy estamos aquí, jugando una partida rápida al Overwatch Y hoy vamos a utilizar el héroe llamado Donfys, que tiene 3 habilidades Puño hacia arriba, luego hacia arriba también se puede hacer Luego se tira sin Luego también hace esto Venga, para atrás No pasa nada Estaba enseñando las habilidades y me han molestado aquí Ha venido todo el equipo por mí, os lo he enseñado dentro de la base Aquí, vale El puño hacia arriba, que se puede combinar haciendo el salto hacia abajo Luego, esto que si te impactas contra una pared O sea, tú das al enemigo y le impactas contra una pared Haces el doble de daño Eso os lo puedo enseñar por aquí Venga, adiós Uh, quina llástima, eh, no hay Qué lastimita Estoy intentando, a ver si me mete en una partida ya Ah, ya les han metido una partida y me han dejado solo Qué bien, eh, estoy aquí solito Bueno, y un compañero que está ahí más FK que nada Ay, qué bien, eh Aquí metidos Perdiendo tiempo de vídeo Qué divertido Al final del vídeo he subido un nivel Y abriremos una caja Dudo que me toque otra legendaria Pero bueno Que si me toca, oye Mejor Porque en el anterior vídeo Os dije que iba a subir un gameplay con Hammond Pero no he podido Porque es súper complicado Ese personaje No sé quién se lo va a coger Pero yo no me lo voy a coger nunca más Os lo juro, eh Nunca más Nunca Malísimo Malísimo, eh El que se acaba de coger el compañero Espero que lo utilices bien Porque yo no sé utilizarlo para nada Por eso me cojo al Doomfist Que si no ¿Todo tengo la skin esta? Sí Pues nada Me he quedado con esta skin Voy a meter la pelota de básquet Esto nunca la he hecho, eh No, no, no Me la he movido Hola chaval Pensaba que la metía Que Se coloca Creo que os lo expliqué en un vídeo Una pelota aquí Y otra pelota aquí Y si te agachas de una manera Y le das así Puedes meterla aquí Y te sale como Creo que es un logro No sé Siempre lo intento Pero Nunca lo consigo Ahí está Ahí está Vale Vamos a ver Vamos por aquí Vale Genji muerto Madre mía Que sencillo Buenísima Madre mía Que cracks ¿No? La primera Me ha quitado la kill Oye, oye, oye No me reventéis sin Sin habilidades Otra kill que me quitan Bueno Están muertos estos Voy a matar a mi propio equipo Necesito más kills Necesito matar A la fara que hay aquí Si baja Está muerta No, tío Está un toque Lo que os he dicho antes Que si lo estampo Contra la pared Hago más daño Por eso los mato tan fácil Qué asco de personaje La fara Bueno, otra vez Si no le quito nada Con la mierda de tiro Que tengo O que tengo Vamos Madre mía Me voy a quedar aquí arriba Ahí está Se tira ulti Oh Si hubiese dado Estoy 36 de vida Cúrame Cúrame, digo Ya me ha de lucar Me ha de lucar Hostia puta Se queda un toque No me lo puedo creer No me lo puedo creer A un toque No me lo puedo creer Esto Ay, Dios A un toque Se ha quedado el Reaper A un toque Vale, pero vamos ganando Así que me da igual Está bien porque Estas son Dos rondas Y si la siguiente La ganan ellos Se soluciona Con una más ¿Pero está? ¿Me tiro la ulti? Y mato al Reaper Toma Vamos Por lo de antes Oh, que lástima Oh, casi me mata Pero bueno Que la kill no cuenta Así que da igual Uno a cero Va, que esta partida bien Os lo juro Que he intentado hacer Gameplay de jamón Todo el rato Todo el rato De esa mierda De personaje Pero no No he conseguido ganar Ninguna partida Ni nada O sea, no No sé por qué O sea, no sé si Es que yo Soy muy malo Con ese personaje O que Los equipos Que me han tocado Eran muy malos No sé No sé No estoy seguro Mira aquí está Diva Vale Va, Eva Oh, aquí Este mapa Tiene muy bien Para Para Doomfist Vale Vale, nos esperamos Vamos a que reseten Un poquito Las habilidades Uh, le he rozado ahí Me voy para atrás Por si acaso Vale, 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 vale ¿Dónde está la gente? ¿Ahora? No comprendo Mira, ahí está Genji El debajo del Mecha Tengo que curar, eh Me voy hacia atrás Que no sé por qué Creo que no tenemos healer Las healer son las que curan Básicamente Los personajes que tienen habilidades Para curar Creo que no tenemos Ah, sí, tenemos una Moira Pero Moira pasa de mí Hola No le he dado por nada Ahora, tío Madre mía Que no me cargo a nadie Ahí está Perfecto Oye, me voy a atacar Les voy a atacar Les voy a atacar No la estampo, tío Es que No comprendo Va, tío Aquí está la Moira Merda El otro equipo A mí me refiero Va bien, eh La partida va bien Pero No sé por qué No estoy enganchando bien Los puños Tengo la ulti, eh La marco con la ulti Pero es difícil, eh Marcársela con una ulti De Doomfist Pero Si tuviésemos una ¿Cómo se llama? Una rusa Bueno, ya llamo rusa Pero no es una rusa Me voy por aquí Me voy por aquí Me voy por aquí Bueno Qué marcada, eh Me voy para atrás Me voy para atrás Acabo de liarla Que flipas Yo no sabía que se podía Quedarse Doomfist ahí arriba Bueno Bueno, bueno, bueno Es que no No puedo, no puedo, eh O sea, me cura No Venga, tío Es que no, no puedo O sea, luego Mis compañeros Les rematan, ¿sabes? Pero a mí no me curan ¿Sabes? La Es la cosa O sea, ya Orbe Daño Qué joder, eh Vaya mierda Es que están ahí todos Vale, vale Ya han llegado los tanques Vale Niña muerta No toques a mi compañero Vámonos Ahí está Buenísima Necesito curas Necesito sanación Moira Necesito sanación Me voy a tener que Ahí, ahí, ahí Gracias Gracias, gracias No, tío No, tío Falló el puño ¿Cómo puedo fallar eso? Es que me van a matar Ya está, estoy muerto, eh Chicos Ya está Perfecto Bien, eh O nos recuperen Y llevamos 99% Me rayo Me rayo mucho No, tío Nos recuperan Es que para qué hablo No, no comprendo No comprendo, eh ¿Cómo nos ganen? Piro, me piro, me piro Me piro Me tengo que curar Me tengo que curar Qué pesadilla, tío Menos mal La Widow se la ha cargado Oh, oh Mi equipo se la ha marcado Mi equipo se la ha marcado Yo, yo me he cargado Al Meca de la Diva ¿Vale? ¿Vale? Por favor, dime que ganamos Ahí está Buenísima, equipo Madre mía Y Y Ahí está A ver quién ha sido A jugar destacada Mía Bueno Además con jugar destacada Bueno, 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 bueno A ver qué ha sido Vale, he ido a por Diva Me la he cargado Me he tirado la ulti Y aquí es cuando mataba a Reaper Buenísima, buenísima Ahí está Voy a matar A que cura No me ha curado Nada Pero bueno Voy a botarla Igualmente Y Creo que el vídeo Se me ha quedado un poquito corto Jugamos otra Es que no sé Va, venga Vamos a jugar otra Pero de este modo no El Partida rápida no Vamos a ver si hay algo en arcade Jugar Arcade A ver qué Oh, podemos hacer un uno contra uno Esto Te enfrentas solo contra otro jugador Solo uno Y te van saliendo personajes aleatorios Y entonces Depende de las Bueno Con los personajes que ganes Puedes ganar Bueno Willowmaker Vale, estoy perdido, eh chicos Vale Vale Vale, le pego un tiro Por ella Vamos Vámonos Vámonos A 41 de vida Me he quedado Dios Me he quedado 41 de vida Buenísima Rockhot A ver Este se me da bien Pero Todo el mundo se me da bien Rockhot Tirando por aquí Tirando por aquí Vale Vale Lejos, me alejo, me alejo Me curo Buenísima Madre mía 2-0, eh ¿Cómo había pasado esto? Soltado juego mucho, pero A ver, a lo mejor A lo mejor no le han tocado a él los personajes que A ver, yo he soldado desde cerca, lo siento mucho, pero no 23 de vida Oh Madre mía Le voy a poner GG Que buena, chaval May Vale, están tocando los personajes Que me gustan más, eh Madre mía Voy a disparar ahí, lógicamente Que si no pierdes tiempo No, me ha congelado Estoy muerto Estoy muertísimo Si te congela ella antes Estás muerto Ay Y eso que es uno de los personajes que utilizo más, eh Bueno Zenyatta Este sí que no utilizo nada, eh Madre mía Es tonto, eh Oh Vaya headshot Bueno Y eso que no utilizo nada Por favor Lo debo utilizar aún menos Bueno Este sí, eh Este sí que me gana Se ha rendido Bueno Que se ha rendido Pobrecillo Ay Dios 17 minutos de vídeo Y ahora abriremos unas cajas Madre mía Y además Es Zenyatta Qué guapa La skin La de Halloween Ahí le he dado Un toque Ahí le he dado otro Y se ha quedado un toque Y en el aire Pum Headshot Pues no puede quedar mejor el vídeo Es claro que sí que puede quedar mejor Le da Una caja Tan 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 Que me tocarán la caja A ver Me conformo Aunque me toque algo épico Conformo con eso, eh Os lo juro Venga va Tres Dos Uno Pum Bueno Bueno, ya no tengo palabras Y me toca la de este año De Zenyatta Bueno La que habéis visto antes En la partida Anterior Era la del Halloween Del año pasado Esta es la de este año Buah 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 Y es que legendaria, tío Yo Yo no sé qué tengo con estas cajas Bueno Pues nada Qué bien, eh, chicos Tú la quiero ver La quiero ver Pero en entrenamiento La vemos en entrenamiento Y dejo el vídeo Pues no sé qué poner de título Porque si pongo otra vez legendaria No, no sé No me gusta Pongo partida con Con Doomfist Ify Y al final Otra legendaria Y ya está A ver ¿Dónde está Zenyatta? ¿Dónde estás? Aquí de healers Madre mía Le pongo a bailar Madre mía, chicos Esta skin Yo no me lo esperaba, eh O sea, me están tocando todas Solo me falta de soldado El próximo Vídeo Quiero que me toque de soldado Ya sería mucho pedir Pero bueno Me están tocando Uy Me están tocando En cajas gratis, eh Madre mía Qué pasada Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en El siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós